Ahí saque de costado que tiene que tomar Sudamérica en sector de ataque Va a ir Kevin Lewis para jugar con las manos Allí, mide y busca compañía para entregar la pelota Lo liberó el tele para Oliveira, perdido el esférico Oliveira Sin embargo la pelota le va quedando atrás ahora Pansarielo La domina número 32, se enganchó para pasar, la sacó afuera De uno para Jiménez, ahí está el número 10, arranca el número 1 La jugada fuerte de Oliveira para Oliveira, tira a dar GOOOOOL GOOOOOL De Sudamérica, de Sudamérica buscó en el tanto nivel En la puerta del área, por la bola, pila, Bruno Girardes Dentro de la pelota, vio el hueco, se animó Y acarició con la parte interna del botín diestro Se tiró en un ciada para hacer acaso más lindo el gol Porque no llegó nunca al arquero ortigense Campanazo en el centenario, pasa a ganar Sudamérica Se convierte en el centenario, se repercute el gol Y se grita en Villa Muñoz y en tantos rincones del país y del mundo Arriba el buzón Sudamérica 1 Manteguí a City Torquicero Notable maniobra del jugador Bruno Jiménez Que vivió el espacio, el momento exacto para sacar el balón afuera Y allí apareciera Pablo Olivera Para colgarla del ángulo superior derecho Y hacer estéril la estirada de Burusiaga Primer gol de Sudamérica en el campeonato En la divisional A No jugaba bien el equipo de Diacho Pero aprovechó esta esporádica llegada Y gana el buzón 1 a 0 en el centenario Fútbol total en la 54 Líder en audiencia comprobada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.